¡Gol! ¡Gol! ¡Del Chelsea, señoras y señores! En los primeros minutos de una toquiza tremenda apareció Pulisic número 22 y grita ¡Sáquelo! ¡Sáquelo que está vingado! ¡Sáquelo que está vingado ese forro! ¡No podíamos esperar menos! ¡Es el fútbol inglés en la final de la FA Cup! Así lo vio Luis Caguerrero mientras yo refresco el galillo el gas ¡Bate la gaita, Luis Caguerrero! ¡Atención! ¡Tres, dos, uno! ¡Pierna derecha le pegó el brazo! ¡Gol! ¡Bate la gaita, Luis Caguerrero! ¡Un tel arsenal, señoras y señores! ¡En penal apareció Ubameyane, número 14 de pierna derecha! Señoras y señores, con toda la tranquilidad del mundo se la mandó al palo de la mano izquierda del portero Willy Caballero voló para el otro lado y grita ¡Sáquelo que está pinchado ese forro! ¡Uno por uno el partido! Así lo vio Luis Caguerrero mientras refrescamos el galillo el gas ¡Bate la gaita, Luis Caguerrero! No sé, ahí sí me corrió ¡Uy, espérame un segundo! ¡Ya le digo de quién es esto! ¡Ya le digo de quién es esto! ¡Porque se viene el PP! ¡Ahí está, pierna zurra! ¡Y está, ahí está! ¡Está en el área! ¡Le va a pegar! ¡Qué buen engaño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Qué golazo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Uy, no, 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 no! ¡Qué hiciste, negro! ¡Qué hiciste, amor mío! ¡Qué hiciste, señoras y señores! ¡Del Arsenal! ¡Un contragolpe asesino! ¡Y le quedó al de siempre que mete un enganche tremendo! ¡Un pique de 70 metros! ¡No se puede decir! ¡Impresionante! ¡Mete un enganche! ¡Después, el jugador a Bob Villán! ¡Y le grita al arquero caballero! ¡Sáquelo si eres, brujo chanchorón! ¡Así lo vio Luis Carlos Guerrero! ¡Mientras yo refresco el galillo, el gasnate, la gaita!